¡Suscríbete! Pues oye, pues se lo das Pues nada, a ustedes si quieren y les gusta Vean el programa, sigan nueve en nuestras redes sociales Y por supuesto mándenos su receta Como va a hacer María o como ha hecho ya A jaquelchef.es ¿Tienes los cuchillos preparados? Tengo mi cuchillo preparadísimo Pues vamos a dar jaquel al chef Tu carta Favorita Tu tapa Favorita Tu terraza Favorita Restaurante La Favorita En calle Avellanos 8 Pues ahora bienvenidos a Jaquelchef Antonio de nuevo, hola, ¿qué tal? Muy bien, Gerardo Vamos a alguien se quiere batir con duelo Así que si no tienen nada que decir empezamos ya Empezamos ya Pues nada, con todos ustedes Nuestra siguiente cocinilla Las cocinillas de hoy María Que ya viene por aquí ¡María! Pues mira que he visto la merluza y me he acordado de él, ¿eh? Bueno, no sabía nada nuestro chef, ¿eh? No eres María, obviamente Bueno, soy... En parte soy un poco María María Miguel Soy María de los Fogones María de los Fogones Sigue en su restaurante Aunque, claro, si vas a cenar un día No sabes por dónde meterte Con el lío que tenemos de carretera Así estamos Está complicado Yo soy que reivindicar un poquito desde aquí Por eso te manda guantes No sé si es porque somos demasiado buenos O porque no nos quieren ver mucho, ¿entiendes? No lo sé Pero bueno, oye Yo creo que todo se solucionará Y de momento vamos a cocinar hoy, ¿no? Y encima cocinamos mi producto estrella Que he dicho que era María Y que cocinaba salsa verde A ver si le da un golpe bajo hoy a Antonio, ¿no? Bueno, obviamente También Miguel nos ha mandado la receta A hacklealchef.es Porque sin receta no hay programa Y nos vas a hacer tu receta Explícanos Pues yo lo que quiero hacer es Bueno, lo primero hacer un caldito, ¿no? Porque yo no concibo una cocina sin caldo Siempre hay que hacer un buen caldo Para potenciar lo que vayas a hacer Y luego vamos a hacer una salsa verde Completamente normal Lo que pasa es que he traído una cosa aquí Que no quería decir Que no se enterara Claro, es que si te daba esto en la receta Sabes que es él Claro, si te doy esto ya Pues he traído un poquito de lechuga de mar Cualquiera lo podéis encontrar En cualquier supermercado Lideleros que es corte inglés En cualquier sitio Algas Unas algas Unas algas Con lo que vamos a potenciar Los toques llodados de la merluza Y la merluza Antes de meterla directamente En la salsa verde Lo que vamos a hacer es Cerrarla Esos poros que tiene Vamos a cerrar en un aceite aromático ¿No? Confitar La vamos a confitar durante unos dos minutitos Y el resto de la cocina Los otros tres minutos Lo haremos en la salsa verde Con estas fabulesas almejas Y esta fabulesa almerluza De nuestro mejor proveedor de confianza Antonio Tú le vas a dar, supongo, una vuelta Difícil es dar una vuelta a esto, ¿eh? Bueno, difícil, no, pero bueno Yo me he buscado hoy una receta Un poco más mía, ¿no? He cogido Voy a hacer la merluza La voy a confitar yo también Pero luego le voy a meter Unas mini verduritas Unas de la parrilla ¡Qué chulas! Otras las voy a hacer aciduladas ¿Cómo? Aciduladas Con un poquito de vinagre Y luego voy a regar todo Con un caldo Un consomé de jamón Toma ya Y una sorpresa con las almejas, creo Porque voy a hacer unas almejas en tempura ¿En tempura? Sí Para que queden bien crujientes Bueno ¿Este de tu chocerluza No sabía que venía yo? Te lo prometo ¿O le gusta ir de chulo Cuando vienen aquí Y las hijas de casa? Siempre es así Porque eso es un platazo De restaurante, ¿eh? Vamos a ver cómo queda Vamos a ver cómo queda Si ustedes están preparados ¿Están ya dispuestos? Listos Pues le damos al ro Venga, vamos Vamos, vamos al reloj ¡Baldomelo! Comenzamos ¡Hack al ché! Voy limpiando la barbucita Ah, sí, eso me ha dicho Que te toca a ti Bueno, pues la merluza es muy sencillo ¿Te has leído el libro de Antonio? Yo sé los secretos Para limpiar una buena merluza Le he visto en Antonio No, de hecho, él me dijo los secretos Para que los pusieran en el libro La merluza al vallés Ya es famosa en el mundo entero Lo primero es dar un corte aquí Aquí le vamos a dar Un toque Siempre a la hora de dar el toque Hay que intentar Que la parte superior de la merluza No se va a cenar Además, esto es una merluza de calidad Vemos la zona Un poco más plateada Y más oscura en la parte superior Esto va a ser el secreto De nuestro caldo Lo tenemos aquí atrás Vamos a ir metiendo ya Simplemente hay agua, ¿no? Al agua Tenemos el agua puesta El agua Y al agua que le vamos a añadir Pues le vamos a añadir Cebolla Esto Le vamos a añadir Media cebollita Se le podrían meter Muchas más cosas, ¿eh? Pero en este caso Lo que le vamos a meter es Este no es el cuchillo Más apropiado para hacer esto Pide, ¿eh? Pero bueno No sé si has visto Jaquelche Pero puede hacer dos favores Cada día Antonio puede hacer dos favores No les gastes No les gastes tampoco Pues uno de ellos A Miguel Que me podría hacer hoy Es que se le pase la merluza Un sabor bastante bueno Para que ganes Para que ganes, claro Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿Un máster de merluza o qué? Bueno, mientras Antonio Está pelando Estas mini verduritas, ¿no? Sí Porque lo que voy a hacer Les voy a dar un escaldado Las voy a enfriar En un poquito de agua con lleno Y luego las voy a emasar al vacío Con un poquito Del caldo de jamón Con vinagre y agua Vale Vale Tú, Miguel Acabas de echar zanahoria Y ya está, ¿no? Le he metido cebolla Un poquito de zanahoria Y lo que le voy a meter es Al caldo Un bol Si me hacía falta un bol Con un poquito de agua Toma, si te lo tenía preparado aquí Sabía que iba a hacer Una pequeña trampa Iba a traer mis algas Estas algas Tienen unos procesos De conservación muy tradicional Como antiguamente se hacía ¿No? Cuando no había frigoríficos Que se hacía Se dejaba o en la ventolera En esa ventana O hacia bien de Frión Burgos O los procesos de salazón Lo que hemos hecho es Desalarlas un poquito Se vuelven a rehidratar Las algas Porque las alas Ha absorbido el agua Y se han deshidratado un poquito Y lo que vamos a hacer ahora Es una pequeña parte De estas algas Al caldo Las vamos a meter En vez de pérgil Las vamos a meter A nuestro caldo Hecho Para que aporten Esos toquecitos yodados Y nos van a potenciar el sabor ¿Vale? Bueno, pues si te parece Mientras limpiamos la merluza Hacemos el caldo Y limpiamos las verduras Vamos a ver hoy Cada día hablamos de un libro ¿Tú lo sabías? Sí, eso lo sé Lo sé Llevo siguiendo mucho tiempo Vuestro programa Y viendo los libros De los que habláis Bueno, mucho Llevas tres programas Porque este es el cuarto No, pero no digo Hack H Ah, por eso A tu programa que hacéis En Canal 8 Y los libros magníficos Que presentabais Bueno, pues si te gustan los Ah, sí, es verdad Pues hoy tenemos uno de pinchos De coldo De coldo Coldo rollo Sí, señor Vamos a ver el libro Desde 1925 Embutidos de Cardeña La mortilla tradicional de Burgos Adaptada a nuestros tiempos No lo estamos pasando hoy En el programa En Hack H Bueno, pero ahora toca Un poquito hablar De libros gastronómicos Y en esta ocasión Antonio Hemos elegido Uno de coldo Un grandísimo Cocinero de este país ¿No? Sí, grandísimo cocinero Gran amigo Coldo es un cocinero Estupendo Que ha hecho su carrera En Mallorca Aunque él es de Donosti Y es un cocinero Que ha entendido Muy bien la cocina ¿No? Siempre ha hecho Muy buenas tapas Ha hecho muy buena Cocina tradicional Y nos trae un libro De tapas Muy tradicionales Pero muy ricas Muy al estilo de coldo Entonces tenemos Desde la gilda Una cazolita de bacalao Con una piperrada de pimientos Que muchas veces Nos complicamos Hacer los pinchos Y lo tradicional Y lo bien hecho Porque como esta cazolita De champiñones ¿Qué pinta tiene eso? Buenísimo, la verdad ¿Eh? Al ajillo Bien hecha Es una tapa estupenda No chipillones en su tinta Mira que salsa de tinta Más bien ligada ¿Eh? Ostras A ver si hacemos Alguien se atreve A algún concursante Y nos trae unos chipilones Sí, no, no Si es que al final Como decimos Los calamares Las cloquetas Uy Un frito de jamón y queso Este es muy típico en Navarra Y en el País Vasco Lo vemos al frito Sí Nosotros lo hacemos aquí también Coldo en este libro Es más tradicional Mucho más tradicional Tiene libros En los que hace cosas más modernas Pero aquí es mucho más tradicional Yo creo que es un libro Muy completo para tener Y sorprender en casa Y además ¿Qué hago hoy? ¿Que viene alguien? Plas Página 46 Una cazolita de morros De ternera a la Riojana ¿Qué le parece? Nosotros los hacemos muy ricos aquí también Muy picantitos Y los ponemos con bacalao Gerardo Qué bueno Ponerlo en casa Callos con bacalao Es verdad Típico Bueno pues nada Otra joya más Que os hemos descubierto aquí En Jaque al Chef En nuestro rincón De lectura gastronómica Este libro de tapas De Coldo Rollo Nos vamos a la cocina Porque hoy tenemos ahí un jae Y un guirigai Que yo creo que Igual no la está preparando Ya lo vemos Y un saludo Y un abrazo Coldo Venga Bueno Antonio ¿Qué vas a hacer? Vaya libro el de Coldo Rollo Vaya libro Librazo De nuestro amigo Coldo Mira lo que tengo ya Son las verduritas peladitas Lo que voy a hacer Las voy a escaldar En ese agua Las voy a enfriar Con un poquito de agua con hielo ¿Cuánto tiene? ¿Medio minuto? Nada Escaldado Medio minuto Y lo que voy a hacer Es las voy a envasar aquí Con un poquito de caldo de jamón Un poquito de vinagre Y un poquito de agua ¿Vale? Y les vamos a dar Otro escaldado De unos dos minutos ¿Vale? Y ya lo sacaremos Para que estén crujitos Para que estén al dente Las verduritas Y después vamos a abrir Las almejas Con un poquito de limón Con muy poquito agua Le vamos a dar a mover Y vamos a sacar Entonces el bicho Para luego pasarlo Por una tempura y freír Buena pinta ¿Vale? Miguel ya tiene Cortaditos Todos los lomos De merluza Tenemos ya Las supremas sacadas En este caso Como las vamos a hacer En salsa No de escamao ¿Por qué? Porque como tú Un de escamas Un pescado Sobre todo Como es la merluza La merluza Tiene una lasca Muy suave Una carne muy débil Y romperías ¿No? La amazarías Luego a la hora De soltarse la lasca Si está amazada Se escapan los jugos Y se secaría más ¿Vale? ¿Qué trozos le vas a dar Antonio? Yo a Antonio Le voy a dar los dos trozos Más malos Que son este trozo De aquí Y este de aquí No me esperaba menos ¿Eh? Bueno, le voy a dar Uno de cada Le voy a dar una suprema Buena central Y le voy a dar Un empiece también ¿Eh? Vale Porque somos compañeros Y somos amigos Por cierto Enhorabuena Que es cocinero Del año de Cantabria El día 17 Le dieron el premio Pero no es Porque se lo merece Ciento por cien mil Yo creo que sí Siempre la llevo aquí Igual que Bribiesca ¿Eh? No lo dicen los bribiescanos Pero no había tenido Un reconocimiento todavía ¿No? Por mi labor Por ser un cocinero cántabro Que ha salido fuera Y es bonito ¿No? Que en tu gasto Te reconozcan Me han llamado Y la asociación de cocineros Me quieren dar un premio Como cocinero destacado De esta año en Cantabria Y bueno Es un placer La verdad Un placer Te lo han dado por cocinar Así que menos hablar Y más allá Que mientras Estamos viendo como Antonio Ya está abriendo la sal Voy a coger un poquito de hielo Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es un aceite aromático Le vamos a meter Un poquito de romero Le vamos a meter Un poquito de eneldo Le vamos a meter Una guindiguita Vartilla por la mitad Y le vamos a meter Unos ajos Esto lo vamos a subir El fuego A unos 90 grados Que comience a infusionar Y cuando esté a 45 grados Es cuando vamos a introducir El lomo de merluza Que vamos a hacer ¿Vale? Así que esto Vamos a ir poniendo al fuego Bueno Tengo ya mis verduritas escaldadas Lo que he hecho es Echarle este caldo De jamón Le he echado Vinagre de jerez Y un poquito de agua Bien fría Las vamos a envasar Y les vamos a dar luego En un agua hirviendo Nada Dos minutitos Para que se queden Bien, bien, bien al dente ¿Vale? La guarnición de mi merluza Ahí está ¿Hemos tenido un percance? He tenido un percance Antonio Me afila el cuchillo Y cuando estoy picando Me ha movido la mesa Y me corto Pero nada Tenemos un bien para todo Son gajes del oficio Esto no hay ningún problema Lo que vamos a hacer ahora Es la base Metiendo mucho más el dedo Por supuesto Ya no me fío De estos cuchillos Cortan mucho, ¿eh? Cortan mucho Antonio tiene unos grandes cuchillos aquí Se nota que cortan demasiado Pero bueno Lo que vamos a hacer Ya es la base de la salsa verde ¿No? Que es vino blanco Un poquito de harina Un poquito de ajo Un poquito de guindilla Que es lo que todo el mundo usa en sus casas Y un poquito de fumet ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir el perejil Por la alga Por el alga Eso es Lo que vamos a hacer es picarle ¿Vale? Vamos a reservar un poquito de alga Para después Para utilizarlo después Porque yo lo que hago es Hacer una salsa Luego la cuelo Una vez que en su cuerpo Y luego le vuelvo a meter Un poquito de algas Para que queden semifrotando Bueno Mira Gerardo Lo vamos a pasar al vacío Lo vamos a meter Los dos minutitos Tres minutitos Que le hemos dicho Para que se termine de hacer Tengo aquí agua con hielo preparada Para cuando salgan Meterlos aquí Para que se corte la cocción Rompar la cocción ¿No? Importante Las almejitas Bueno, almejitas Almejitas Las hemos sacado ya con una pinza Y lo que vamos a hacer ahora es Hacer una tempura Con agua fría y agua Que también viene el truco en el libro De trucos de cocina ¿Qué libro? Y las vamos a pasar El mío Y las vamos a pasar con una tempura Y las vamos a freír En un aceite bien caliente Para que se queden bien Echamos un poquito De harina de tempura Vamos a coger un poquito De agua bien fría Siempre así, ¿eh? No al revés Lo vamos moviendo Y tiene que quedar Una textura espesa Tipo besamén Clarita Para que luego No se nos quede muy líquida Y nos rompa En la sartén Toda la harina Y se esparza Fijaros Ahí tenemos ya casi Esto también Podemos hacerlo en casa Con la lata de berberechos Que tiene que quedar Curgentito y muy rico Con lo que queramos Podemos hacer Pero que esté bien frío Gerardo Vale Le vamos a echar un poquito Toma la harina Para ver la textura Que quieres conseguir Para conseguir la textura Que queremos Recordamos Mientras Miguel Está haciendo La salsa verde Picando los ajitos La de lalga Y la guindilla Bueno, fijaros Tenemos ya la tempura Prácticamente hecha Y ahora vamos a poner El aceite bien caliente Y las vamos a hacer En tempura Vamos a poner Muy importante Sal A esta tempura Para que no esté sosa Fijaros Nunca habéis tenido Un pinche tan Tan completo Esta es la tempurita No hay que dolarla mucho Por lo que veas No, porque las almejas Y no se nos pasa Este es un plato Que comí En mi viaje De este verano De Japón A Japón, ¿no? Sí Y me encantó Las almejas en tempura Y las vieiras Muy buenas también En tempura Fantásticas Fantásticas Que tú tienes que decir Que no Que te estás batiendo Yo no puedo decir Uy, esa salsa Qué buena pinta Porque lo que hace Antonio Siempre está bueno ¿Entiendes? Y a mí Aunque él se piense Que estoy haciendo mi salsa Estoy con el rabillo Apuesto a lo que está haciendo él Está mirando Está mirando Tengo un plato nuevo en la carta Sí, sí Me lo segura Bueno, y esto ahora Es muy importante No dejarlo Que se dore nada ¿Para qué? Para que quede una salsa verde Con un color más blanquecito Y verdecito ¿Pero qué? Pero que has puesto ahí un papel Bueno, vamos a marcar la merluza Como ves, le he quitado la piel ¿Vale? Miguel ha dicho que iba a aprovechar la piel Yo he dicho que la voy a quitar Y la voy a marcar En este papel Para que no se nos pegue Y cuando esté bien caliente Se nos va a marcar igual Y así no se nos va a pegar Y lo vamos a pasar al horno Pero yo después La voy a volver ¡Qué truco más bueno! Pero yo después La voy a volver a envolver En este papel Para meterla al horno Con una hojita aromática Uy, madre Uy, se está complicando ya demasiado Yo creo que en cuanto ha visto Que no eres María Se está liando el suelo Venga, esto sigue Bueno Se están haciendo pollitas Uno va a apagar el fuego Uno va a apagar el fuego El otro le echa la sal Un soté, por favor Señor Pinche Y un colador Yo no voy a estar del programa Deja de despedir Hombre, claro ¿Qué te crees tú? ¿Qué quieres? Un soté necesito Para colar la salsita ya Es un soté Pienso a tu novia El soté ¿El soté o el soté? No, le falta un poquito de sal No le falta nada Ya estamos con la nitro duda ¿Cómo era? ¡Cala! ¿Qué coño es un soté? Un soté es un cacillo pequeñito En el cual se puede hacer cualquier tipo de elaboración fantástica ¿Y no sabes decirme tráeme un cacillo pequeño? No, porque eso sería un cacillo pequeño Gerardo Ah, esto es un soté No, eso es una putada más que nada Tiene que ser uno un poquito más bajo El que tienes ahí a la izquierda Se te está pasando esa merluza, ¿eh, Toño? Que no se pasa Ya sabes tú que no Se te está quemando el papel ahora Menos mal que ahí Dale con toques de carbón Con la... Tu soté Fijaros A ver Ya tenemos nuestra merluzita marcadita ¡Uf, qué calor! Ahora la vamos a meter con un poquito de mantequilla En el papel Y la vamos a meter al horno Mientras... Unos seis minutos Y mientras estamos colando la salsa verde de nivel, ¿vale? Es que como vais tan rápido y hacéis tantas cosas, nos liamos Mira cómo huele Gerardo Hay huele a cebolleta y es... Jamón Encurtido, sí Encurtido, jamón, cebolleta Y lo cuelas Y lo vamos a colar Si tienes dos y la pruebas Ya te has quedado sin uno Ya, tengo aquí Muy bueno, ¿eh? El nabo este, ¿eh? Muy bueno Nunca pensé que lo iba a decir Que te ibas a comer un nabo, ¿verdad? Que iba a estar tan bueno Fijaros, mientras tenemos también en el horno la merluza Tengo aquí mi consome de jamón Sí Le vamos a echar un chorrito de vino japonés, de sake Para aromatizar nuestro consome Mucho... veo aquí yo mucho Japón Bueno, ya sabes que los viajes siempre influyen, Gerardo Vale, ahí aromatizamos el caldo Una vez cierro para hervir Lo pasamos a una jarrita Y ya tenemos nuestro platito preparado para plata Pues vamos a hacer una cosa Si te parece te vamos a dar un buen consejo Porque todas las semanas vemos el consejo del Chef Arrabal Vamos a por él En la web de Antonio, ¿la habrás visto, no? La he visto y la veo cada día Chefarrabal.tv Hoy un nuevo consejo en un minuto de Antonitro Espero que os guste A ver Hola Hoy en nuestra sección de Truques en un minuto Os vamos a enseñar a pelar ajos de una manera muy sencilla Lo primero que vamos a hacer es coger los ajos y ponerlos en agua Con un poquito de hielo para que esté bien fría Una vez que los ajos se han hidratado y han pasado los 10 minutos Veremos cómo los podemos pelar de una manera muy sencillita Sale solo la piel y no nos costará ningún trabajo el poder pelarlos Como veis, luego ya los podremos picar o cortar Y luego, otro pequeño truco es Si los queremos para picar, le daremos un golpe con el cuchillo Y los podremos pelar de una manera muy sencilla Y así los tenemos listos para picar Recordamos Uno, meterlos en agua Dos, chafarlos y picarlos Y luego, para que no os guarde las manos a ajo Un poquito de limón y listo Un saludo El sabor Aún de unas buenas almejas Tenemos ya la salsa Tenéis que ver un poco la consistencia que tiene la salsa, ¿vale? Y que hermosa Fijaros, vamos a abrir nuestra merluza Fijaos qué punto, ¿eh? Qué jugosa Para darle ese toque Que nos gusta, siempre divertidos a los platos Si estuvieras chico te mediría Esos toques canalla Que dónde está Puxbuni, ¿no? Vamos a poner nuestras almejitas En tempura, ¿recordamos? En tempura Y para terminar Vamos a regar nuestro plato Con un poquito De nuestro consomé De jamón y sake Si el plato es para aplaudirle, ¿eh? Bueno, bueno Hay que probarlo nuevo, ¿eh? De momento, precioso Vamos a emplatar, Miguel Bueno, pues esto también tiene mucha técnica Ahora es cuando voy a sacar el nitrógeno Todo este tipo de cosas, ¿eh? Ya le hemos usado el hack al chef, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ya está usado ya Yo, mira, simplemente enseñaros Cómo tengo mi merluza Ponerla en el centro del plato Vamos a Colocar Nuestras almejas ¿Veis cómo se han abierto? Que es simplemente un minuto, ¿no? El que la almeja se abra Sí, sí, es verdad Porque almeja que no se abre Malo Malo Malo, no se debe comer la almeja que no se abre Eso lo tiene que saber todo el mundo Y es de la mar, ¿no? Es de la mar, es de la mar Estas almejas son de la mar todas No de la merda Por supuesto No de la merda Eso ya es otro concepto Y entonces aquí necesitaría una cucharita Para darle el toque con la salsa verde Para darle este toque Y el alto Con la salsa verde Qué bien huele hecho, eh, Gerardo Huele bien Y ahora lo que vamos a hacer es Ponerse crujiente de espárrago verde Simplemente atemperadito un poco Y vamos a meter Un poquito en este lado de aquí Estaba nervioso, eh, Antonio Se ha cortado de todo Me he cortado Me recuerda a mí como entonces Que se cortaba Que me he cortado, tío Antonio, que me he cortado otra vez Vamos a meterle un pelín de ceboino Y mira, yo iba a cargar más mi plato Que si eneldo Bueno, vamos a hacerle esto Que no es eneldo Son algas traídas de otras partes del mundo Estas no son de Japón Son indochinas Y le vamos a dar este toquitito Pues nada Y esta es la receta que hace Miguel en Hack and Chef Con mi amigo Antonio Y mi amigo Gerardo En cinco segundos Probamos En la receta cocinillas Hemos utilizado Dos lomos de merluza Almejas Espárragos trigueros Y surtido de hierbas aromáticas Y para el caldo Cabeza de pescado Una zanahoria Media cebolla Algas o lechuga de mar Y sal Para confitar Aceite de oliva Surtido de hierbas aromáticas Algas Ajos y sal Y para la salsa verde Ajos Un guindillón rojo Vino blanco Caldo de pescado Harina Alga o lechuga de mar Y en la receta Deja que al chef Hemos utilizado Dos lomos de merluza Almejas Surtido de hierbas aromáticas Aceite Sal Y mantequilla Para la tempura Harina de tempura Agua muy fría Sal y aceite Para freír Y para el acompañamiento Verduritas mini Envasador al vacío Caldo de jamón Y vinagre Bueno Llegó la hora de la verdad Seguimos sin presupuesto Por lo tanto Soy yo el Vamos a probar Quiero que probéis Todo junto Los ratos de los pecos De la gastronomía burguesa Venga Me voy a comer Esto Por ejemplo Bueno Cómete primero el pesquito Y luego la verdurita Como barnicia Pero te voy a hacer una cosa Yo creo que yo debería Meter ahí un poco También Está muy buena Vamos a probarla La de Miguel Tiene pinta De que va a estar muy buena Pues te lo vamos a hacer ahora ¿O leís en casa? ¿O leís en casa? Muy buena Probad Que ahora decimos Valora Valora Esto está Bueno Fantástico Vamos a valorar El toque a jaque Mate Jaque al chef Es jaque Pero el toque a jaque Se nota mucho Muy bien el punto Está muy rica Y ese conjunto De pescado y jamón Me parece Que es muy logrado Y este plato Le considero Que es un platazo Sin duda Sabe riquísima A la salsa verde Sabe a amar Y eso es lo que Querías potenciar ¿No? Bueno potenciar eso Y que la gente En sus casas Como se puede hacer Una salsa verde En menos de 5 minutos ¿No? Por lo tanto Yo creo que hoy Como es un invito especial No le tenemos que valorar Simplemente hemos querido Que esté con nosotros Ha querido él venir Que no yo Y darle las gracias Por venir Porque ahora mismo Es un tío súper ocupado Y oye Que se haya venido Si nos quiere mucho Y nos haya dado esta sorpresa Eso vale más Que cualquier puntuación Es un placer Ven aquí contigo Que ha sido un placer Que vengas a Jaque al Chef Muchas gracias Y que te seguimos En Twitter En las redes sociales Y por supuesto en el Vallés Un placer Que está ahí cocinando todos los días Aunque igual sí que te da un poco Jaque al Chef No Sabes que no Gracias ¿Nosotros cuando nos vemos? Pues nos vemos la semana que viene El martes que viene aquí En Jaque Al Chef Con el dedito Mírale 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 Mírale